breve análisis la información más importante tiene que ver con la denuncia de el señor maduro de que estaban el presidente cuando era presidente macri en argentina estaba preparando una invasión para venezuela realmente eso no ha estado planteado es decir ningún gobierno en este momento democrático está planeando una operación militar a otro fíjese lo que ha pasado en ucrania rusia donde algunos dicen que es inminente la invasión de rusia a ucrania y sin embargo eso no ha sucedido con todas las variables que eso supone ahora yo voy a cometer aquí una una travesura quizás hasta una imprudencia realmente presidente maduro de un gobierno reconocido ya por la por el g4 pero aunque usted se llame presidente y le traten de presidente y lo llamemos alguno por por la fuerza de los hechos presidente a usted realmente le queda grande esa presidencia usted nunca ha debido ser presidente jamás es ha sido uno de los peores errores que hemos cometido los venezolanos y me incluyo aunque yo no voté por chávez fue haber votado por chávez en el 98 por seguir creyendo en el populismo y que personas como usted sin ninguna formación moral porque uno puede perdonar la falta de formación académica pero no la moral empezando que usted nunca ha demostrado que es venezolana venezolano en los anales de la historia esto ya no es un tema yo no yo no voy a ir relevante pero esto quedará en la historia pero yo le voy a decir algo usted cree que el pueblo de venezuela se pondría triste si llega una invasión y se nos lleva a todos ustedes usted cree de verdad que el pueblo venezolano no quisiera una invasión sin consecuencia es decir el problema y antes de que avancemos los que han propuesto alguna invasión tienen que estar dispuestos también a sacrificar sus hijos y su familia no eso es otra cosa pero en el fondo usted cree que el pueblo venezolano pregunto yo y que la gente me diga salvo los laboratorios que siempre se están metiendo ayer me reía mucho porque había uno que me decía que tú tienes años fuera de venezuela que mal informado está entonces salvo los laboratorios que sabemos cómo van a opinar usted cree que realmente el pueblo de venezuela de venezuela se pondría triste o saldría a las calles a defenderlo a usted revise a usted usted a mí no me engaña y creo que tampoco ya engaña a la gente lo que pasa que la situación de la gente es otra completamente distinta y y y y y y y